Me-me-me-me-me DJs, baby Quiero volar en ti Quiero volar en ti Quiero volar en ti Quiero volar en ti Quiero saber Donde empiezo y donde jodan y mare Unos ganan y otros tienen que perder La vida es dura pero tengo que entender Que está contada por horas, horas Quiero tener el beneficio de cada golpe que aguante Lo duro es incierto, nadie sabe cuándo llegará su momento No se sabe qué hacer, ni cuándo vas a caer Vive tu vida de alegría llena de placer Yo vivo mi vida como quiero Porque empiezas en el 10, luego últimas hasta el 0 En esta vida eternamente todos queremos vivir Nadie quiere morir, no señor porque tenemos que existir No creo que sea normal perder a 8 hijos en un día Señor no sé ni cómo dejas mi vida Pero tengo que aguantar, trabajar para ganar Espero que con el tiempo tú me puedas dar más Tú lo das también lo quita, las heridas son enormes pero son pequeñas las tiritas Luego dicen que es pecado cada vez que aborto Y ahora los tengo, mira cómo me dejas con el corazón Mamá, quiero saber tú dónde estás Porque me dejas sin nadie más La vida sin ti, no sé cómo está Porque eres la única persona que me hacía avanzar Ahora soy huérfano de madre Vivo toda mi vida, no conozco a mi padre Vivo con mis hermanitas, tengo que buscar para vivir Señor te pierdas a mí Yo te voy a saber, donde empiezo y donde ultimaré Unos ganaños los tienen que perder La vida es dura pero tengo que entender Que esta tonta por horas, horas Quiero saber qué es lo que siente uno cuando ya no tiene nada Fracaso Y a veces nos involucramos en las drogas Y eso nos trae retraso Papá maltrata a mamá Si le digo que pare conmigo las va a cargar Puede ver que por él, él ya puede matar Pero él no la quiere valorar Ahora hablan del mal y el bien No creo que uno vaya a ganar Si es que otro no va a perder Simplemente en la vida debes entender Si es que lo pasas mal, otros lo pasan bien La muerte viene, el espacio y deprisa Corre a todos, gas puede venir, luego te pisa No te dejes llevar por el mundo que nos hipnotiza La mala suerte cae en todos, da igual si es que vas a misa Vives con él y dices que te quiere Solo vuelve a tus brazos cuando necesita placeres Cuando en casa te quedas y te ocupas de los de pere Él no te valora como drama y él prefiere a otras mujeres Colea, compartes todos los días Pero sale con tu novio, no sé si tú lo sabías Traición duele más que una bofetada en la mejilla Me quedo en dudas y lo único que digo es que yo quiero saber Dónde empiezo y dónde ultimaré Unos ganan y otros tienen que perder La vida es dura pero tengo que entender Que están con todas por horas, horas La vida es dura pero tengo que entender Que están con todas por horas, horas Quiero saber Dónde empiezo y dónde ultimaré Unos ganan y otros tienen que perder La vida es dura pero tengo que entender Que están con todas por horas, horas I feel the life, I feel the moment I feel the life, I feel the moment Yo estoy free, donde empiezo y donde ultimaré Unos ganan y otros tienen que perder La vida es dura pero tengo que entender Que esta con todas por horas, horas Mary James baby